50 días orando por las almas del purgatorio día 1 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos lebran un señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén empezaremos este día ofreciendo oración y sacrificio por las almas de nuestro árbol genealógico oh señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad y libres del purgatorio a todas las almas de nuestros antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las ánimas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo sadbal almas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las ánimas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión un buen jesús maría os amo sadbal las almas pronunciado a levantarse nos hará sonreír durante todo el día nos ayudará a cumplir mejor nuestros deberes en la oficina en el campo en la calle etcétera se pronuncia con facilidad sin distraerse y con agrado un jesús maría os amo sadbar las almas santifica los sudores suaviza las penas convierte las tristezas en alegría sostiene y consuela luchas de la vida ayuda en las tentaciones hace agradable el trabajo convierte en alegría el llanto fortalece y consuela en las enfermedades y trae las bendiciones sobre los trabajos y sobre las familias un jesús maría os amo sadbar las almas ayudará a calmar tu indignación a convertir tu ira en mansedumbre sabrás mostrarte benévolo al que te ofende volver el bien por el mal conduce a efectos nobles palabras verdaderas obras grandes y sacrificios heroicos iluminará tu entendimiento con luces sobrenaturales estimulará el bien retraerá el mal obtendrá el arrepentimiento al pecador en el justo avivará la fe y le hará suspirar por la felicidad eterna dios merece ser amado por ser nuestro sumo bien esta ejaculatoria es un dulce cántico para jesús y maría cuán dulce es repetirlo frecuentemente cuán agradable es avivar el fuego de amor a dios y habiéndolo pronunciado millares de veces durante tu vida cuán alegre será tu hora de la muerte y qué gozosa volará tu alma al abrazo de jesús y maría en el cielo recuerda que un acto de amor decide la salvación eterna de un alma y vale como reparación de blasfemias sólo en el cielo conocerá su valor y fecundidad para salvar almas las almas que salvamos en este acto de amor será un día nuestra corona de gloria en el cielo dice san agustín quien salva un alma asegura su propia salvación y quien salva centenares y millares y hasta millones de almas con un medio tan fácil y tan sencillo que premio no tendrá en el cielo oración por las almas del purgatorio dios omnipotente padre de bondad de misericordia apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayudar a mis queridos padres y antepasados ayudada a mis hermanos y parientes jesús mío misericordia ayudada a todos mis bienhechores espirituales y temporales jesús mío misericordia ayudada a los que han sido mis amigos y súbitos jesús mío misericordia ayudada a cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia ayudada a cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia ayudada a los que han faltado contra mí jesús mío misericordia ayudada a aquellos a quienes profesáis predilección jesús mío misericordia ayudada a los que están más próximos a la unión con vos jesús mío misericordia ayudada a los que os desean más ardientemente jesús mío misericordia ayudada a los que sufren más jesús mío misericordia ayudada a los que están más lejos de su liberación jesús mío misericordia ayudada a los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia ayudada a los que más méritos tienen por la iglesia jesús mío misericordia ayudada a los que fueron ricos aquí y allí son más pobres jesús mío misericordia ayudada a los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia ayudada a los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia ayudada a los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia ayudada a los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia ayudada a los tibios que muy poca oración han hecho jesús mío misericordia ayudada a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia ayudada a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos jesús mío misericordia ayudada a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado jesús mío misericordia ayudada a los padres que no vigilaron bien a sus hijos jesús mío misericordia ayudada a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos jesús mío misericordia ayudada a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer jesús mío misericordia ayudada a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo jesús mío misericordia ayudada a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte jesús mío misericordia ayudada a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante jesús mío misericordia ayudada a los que juzgaréis tanto más severamente cuanto más les fue confiado jesús mío misericordia ayudada a los pontífices reyes y príncipes jesús mío misericordia ayudada a los obispos y sus consejeros jesús mío misericordia ayudada a mis maestros y pastores de almas jesús mío misericordia ayudada a los finados sacerdotes de esta diócesis jesús mío misericordia ayudada a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús mío misericordia jesús mío misericordia ayudada a los defensores de la santa fe jesús mío misericordia ayudada a los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia ayudada a los sepultados en los mares jesús mío misericordia ayudada a los muertos repentinamente jesús mío misericordia ayudada a los fallecidos en recibir los santos sacramentos jesús mío misericordia dadle señor a todas las almas el descanso eterno y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz que en paz descansen amén oración personal para la noche eterno padre te ofrezco el sagrado corazón de jesús con todo su amor todos sus sufrimientos y todos sus méritos para reparar los pecados que he cometido en este día y durante toda mi vida para purificar el bien que he hecho con negligencia en este día y durante toda mi vida para suplir las buenas obras que debería haber hecho que descuide en este día y durante toda mi vida amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén